¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una violación, no sé, cualquier tipo de delito, pero es común. Nosotros tenemos también una salida bastante simple para eso, recordando que la simpleza es uno de los conceptos más importantes que trabajamos en Claragá. Tratamos de hacer las cosas lo más simple posible, cosas que realmente las puedas desarrollar bajo estrés. No llenarte de técnicas circenses, acrobáticas, en la cual... ¿Que el primero no sirve? No, pero está probado. Está probado que eso no sirve en la calle. Las cosas simples son las que sirve. Un buen golpe de puño, poder tener la posibilidad de neutralizar cualquier tipo de agresión de una manera muy simple, te va a ser también muy efectivo. Exacto. Así que ya los dejo con las palabras del profesor Víctor Caro y nos vamos ya directo a las técnicas de Claragá de esta semana. La semana pasada vimos una tomada por el cuello con proyección hacia adelante. Vimos una manera muy simple de poder solucionar ese rol. Lo que hoy día vamos a presentar es la misma dirección, pero la inversa. O sea, la tomada por el cuello con la proyección hacia atrás. La intención tampoco es estrangulamiento. La intención no es principalmente la destrucción de mi tráquea ni apretar mis arterias, sino que proyectarme contra un muro o contra cualquier cosa la cual mi agresor tenga planificado hacer para neutralizar. El me va a tomar por el cuello y me va a proyectarme hacia atrás. Por favor, proyectarme hacia atrás. Ok, esa es la idea. Esa es la agresión. Lo voy a hacer nuevamente. Vamos. Me toma por el cuello, freno el impulso, deformo la fuerza, levanto mi brazo y con mi codo me libero. Golpeo, golpeo, tomo, golpeo rodilla, costillas, rostro. Se queda un entorno por tercero atacante y abandono la escena. Repito una vez más. Vamos. Ya estamos completando el círculo de las supuestas ahorcamientos, pero que no son con ese el fin. Es una tomada por el cuello, es una tomada por el cuello con una proyección que puede tener consecuencias muy nefastas para la persona que está acá. Lo importante es que viene y usted le cambia la dirección de si yo vengo acá con fuerza porque si yo peso 100 kilos, me voy encima y él va a frenar. O sea, si tú haces eso y yo sigo hacia atrás, naturalmente que vas a cumplir con tu cognitivo. Es más, porque hay gente que más pilla, mete un pie para... Por supuesto. Pero si yo cambio mi ángulo, voy encima, desfondo, desfondo tu fuerza, por supuesto. Ya estoy en condiciones de poder responder. Algo muy simple. Es muy simple, pero muy efectivo. Muy efectivo. Simple aquí, cuando el cheno. Por supuesto, cuando entendemos los conceptos, cuando entendemos los detalles que hay, hoy no nos olvidemos que todos los videos de todas las artes marciales en general, no solamente de Gran Maga, te muestran solamente la punta del iceberg. La gran masa de la técnica, naturalmente no te la van a mostrar ni te van a explicar los detalles. Porque si no, la muestran, no la van a entender tampoco. Bueno, existe también esa posibilidad, que es muy probable. No puedes entendernos, es algo que no se te explica. Sobre todo en materia de artes marciales. ¿Pues eso, recordemos a la gente los días que está haciendo clases? Estamos los días martes y jueves, de 8 y media de la noche a 10 y media de la noche. El día sábado, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Y el día domingo, de 10 y media a 12 y media de la tarde. Tenemos, durante todos esos días, dos horas de entrenamiento continuadas. Por lo tanto, existe una muy buena oportunidad para aprender defensa personal. Y aparte, han visto como parte de la clase, que parte con un calentamiento bastante fuerte, les va a servir para el trabajo físico también. O sea, no hay solamente técnicas de defensa, aquí hay un trabajo integral. Toda la clase es una preparación física. De hecho, tratamos de ir incrementando el esfuerzo físico, porque la idea es llegar a trabajar en una situación de estrés absoluto. Otro de los conceptos israelíes, no tiene sentido entrenar de una manera diferente a la realidad que vas a encontrar en el campo de batalla, en este caso la calle. Ese es nuestro campo de batalla. Exactamente. Lamentablemente. Lamentablemente. Así es. Profesor, nos vemos la próxima semana. Ok. Ya no falta nada. Nos quedan dos semanas para Navidad. Sí, se pasó el año, pero... Bueno, hemos terminado, gracias a Dios, un muy buen año. Y estamos también empezando el próximo año con las mismas energías. Y yo muy contento de tenerlo acá en el programa. Y muchas gracias a ustedes también que nos escriben y... Bueno, nos preguntan información acerca de Kran Maga y los otros estilos que sean en el programa. Y recuerden que gracias a ustedes hacemos el programa. Siempre ingresen a www.videportes.cl, ahí están las informaciones. Está también lo mejor en video de las técnicas de Kran Maga. Ahí están los mercados de la semana. Y ingresen también a www.kranmagachile.com Nos vemos, seguimos con el programa y nos vemos la próxima semana. Ok. Gracias, Carlos.